Amigos, estamos sobre el Boulevard Las Palmeras en la entrada de Sonsonate, donde conoceremos una propiedad que se encuentra en la venta y cuenta con un área total de 1,172.29 varas equivalentes a 819.64 metros cuadrados de terreno. Ahora, como pueden apreciar, la casa se encuentra muy bien ubicada cerca de Centro Comercial Plaza La Ceiba y cerca de todo el comercio del Boulevard. En estos momentos haremos el ingreso a la propiedad. Quiero comentarte que la propiedad cuenta con casa principal y 7 habitaciones que actualmente se encuentran alquiladas, y por motivos de privacidad de los inquilinos no podremos mostrarte en este video. Pero sí es importante que sepas que cuenta con acceso independiente, área de 3 baños, lavadero y pila de uso compartido. En la casa principal contamos con sala, comedor, cocina, 2 habitaciones y cochera. Como ya sabes, el precio de esta propiedad lo tendrás en la descripción de este video. Y si necesitas información personalizada, puedes comunicarte con Durán y Gutiérrez Bienes Raíces al más 503-7206-2162. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7206-2162. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades aquí en El Salvador. Como ya sabes, te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.